Hace unos días publiqué un video cuestionando si el iPhone XR seguía valiendo la pena en pleno 2020. El principal problema que mencioné es que por muy poca diferencia de dinero, el iPhone 11 era una opción levemente superior. Así que acá lo tienen, ¿vale la pena el iPhone 11 en pleno 2020 o no? ¡Suscríbete al canal! Este video jamás hubiera existido, así que les dejo en la descripción un link a su cuenta de Instagram. Comencemos por la gran controversia del iPhone 11, el diseño del módulo de las cámaras. En persona el teléfono es mucho más lindo y elegante de lo que nosotros podemos ver, al menos en las ilustraciones. A mi gusto tiene una identidad muy original y los elementos como las cámaras, el flash y el micrófono mantienen una buena armonía. Por delante y por detrás está protegido por Corning Gorilla Glass y los laterales y los botones están hechos íntegramente en aluminio de serie 7000. Cabe destacar que la parte trasera es brillante, es decir, no es mate como en las versiones Pro. Cuenta con resistencia IP68, es decir que podemos sumergirlo en el agua al menos sin preocuparnos demasiado. Es compatible con carga inalámbrica y también con carga rápida, aunque bueno, no incluye el cargador rápido en la caja. En su interior monta el chipset A13 Bionic de Apple y 4 GB de memoria RAM. La versión base que cuesta 700 dólares en Estados Unidos viene únicamente con 64 GB de almacenamiento interno, así que tengan cuidado con eso. Tiene la capacidad de ejecutar las tareas más demandantes en recursos que están disponibles a día de hoy en un teléfono. Y en general todo este conjunto de tener un procesador y un sistema operativo propio hace que sea súper potente y esté re bien optimizado. La pantalla IPS de 6,1 pulgadas con relación de aspecto 19,5 novenos tiene una resolución de 820 x 1792 píxeles. Ocupa el 79% del frontal, un porcentaje que para los tiempos que corren se me antoja bastante escaso. El brillo máximo de 625 nits es altísimo, los ángulos de visión son los que espero de un teléfono de estas características. Y la representación de colores es bastante natural y similar a la de los iPhones 11 Pro. Su competencia es bastante superior en este apartado ya que nos brindan paneles Dynamic AMOLED con mayor resolución, mayor intensidad lumínica, HDR10 Plus y otras características. Ahora sí, hablemos del punto más fuerte sin lugar a dudas del iPhone 11, sus cámaras. La gran novedad reside en el sensor ultra gran angular que encontramos en la parte trasera. Y sí, los resultados son los mismos de las versiones Pro y Pro Max. El lente principal de 12 megapíxeles cuenta con estabilización óptica, apertura focal f1.8 y tecnología dual pixel. La cámara frontal representa un paso gigante con respecto al XR. Ahora tiene la capacidad de grabar hasta en 4K a 60 cuadros por segundo y el conteo de megapíxeles alta hasta los 12. No puedo decirles cuál es el rendimiento de su batería de 3.110 mAh, así que me reservo la opinión y quedo a la espera de que alguien la especifique en los comentarios. En cuanto al sistema operativo, iOS es una delicia de la programación, de la ingeniería o como quieran llamarle. Es un sistema muy estable y creo que es lo suficientemente bueno para que yo lo considere de uso personal quizá en algún futuro. Le aplaudo al equipo que trabaja día a día en esta plataforma porque están alcanzando un nivel de madurez que muchos teléfonos, incluso de gama alta, no pueden presumir si hablamos de software. Como conclusión, la noticia no le impacta a nadie pero es un teléfono que yo recomiendo con creces y los ojos cerrados. Me parece una tomada de pelo a todos sus usuarios que por lo que cotizan este teléfono Estados Unidos, es decir 700 dólares, no incluyan una pantalla al menos Full HD Plus. O sea, no les cuesta nada. Sigo manteniendo la postura de que si fuera mi dinero iría directamente por otro equipo. Si tuviera que elegir entre el iPhone 11 y el XR me quedo toda la vida con este último principalmente porque me parece innecesario pagar 100 dólares más por un sensor ultra gran angular. Además, físicamente son prácticamente lo mismo o al menos esa es la sensación que a mí me dio de tenerlos a los dos en la mano. Pero bueno, ustedes van a ser los que van a decidir en qué invertir su dinero, ¿o no? Antes de finalizar recuerda suscribirte así llegamos a los 50.000 suscriptores que es una meta que estoy esperando desde hace un montón poder alcanzar. Y recuerden, voy a hacer la comparativa del iPhone XR y el iPhone 11. Así que ahora sí, mi nombre es Marcos y nos vemos en un próximo video. Cuídense.